Buenas noches, soy Eugenio Casado y esto es Sin Trincheras. Pedro Sánchez ha dimitido como secretario general del PSOE, ha sucumbido ante sus críticos, pero ¿qué hay detrás de esta dimisión? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuál es el futuro del PSOE? Y todo esto y mucho más hablaremos hoy. Aparte de eso, también hablaremos un poco del referendo en Colombia por la paz, un acuerdo entre el gobierno de Santos y las FARC, al que Colombia ha dicho no, no a la paz, por un 50,2%. Para ello hoy tenemos a los Javis, Javi Gavarro y Javi Muelas. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo. Bueno, vamos a empezar. Somos ya un clásico. En vez de llamar a Sin Trincheras, voy a poner a Sin Trincheras, los Javis. Bien, metemos un audito, ¿vale? Vamos a escuchar un poquito las declaraciones de Pedro Sánchez. Desgraciadamente, el resultado de la votación ha sido adverso a la propuesta que ha hecho la Comisión Ejecutiva Federal y, en consecuencia, como avisé y advertí ayer, si no prosperaba mi petición, mi propuesta, la propuesta de la Comisión Ejecutiva Federal, pues, lógicamente, yo no podía administrar una decisión que no compartía. Como dije ayer y sufrayo hoy, mis padres me enseñaron que lo más importante es sostener la palabra. Esa es mi palabra. La di a todos los militantes. La di ante el Comité Federal también en cuanto a la posición que debía mantener el partido en el proceso de investidura el señor Rajoy. Y también lo he hecho con firmes convicciones. Desgraciadamente, no han salido vencedoras de esta votación y, por tanto, he anunciado al Comité Federal la dimisión de la Comisión Ejecutiva Federal y también de mi persona como secretario general. Bueno, después de haber escuchado al exsecretario general del Partido Socialista, ¿cuál pensáis que han sido las causas por las que se ha dado este golpe contra el secretario general? Bueno, pues, yo creo principalmente por las presiones oligárquicas, las clásicas presiones oligárquicas que siempre han estado ahí, bueno, y que siempre están en los partidos tradicionales. Empezó IPP, siempre están ahí, siempre muy sujetos a lo que opinan otras instituciones supranacionales o, por así decirlo, empresas supranacionales que mandan un poco y meten presión. Y, bueno, pues ahí tiene su portavoz principal, el señor Felipe González, que socialista le queda, creo que nada. ¿Tú qué piensas, Javi Gavarro? Yo no lo veo de esa forma. Siempre hay empresas y personas públicas que han tenido un papel importante en España que siempre mandan los mensajes que ellos creen convenientes. Pero yo creo que el problema del Partido Socialista ahora mismo es un problema de fondo. Tienen que hacer una reflexión profunda sobre la ideología y el proyecto que quieren llevar a cabo dentro de España y hacerlo de forma uniforme y que todo el mundo vayan a una. Y el problema es que ahora mismo hay una división palpable porque creo que no se han adaptado a este nuevo reparto. Contexto. Exactamente, este nuevo contexto que hay dentro de la política española con estos cuatro partidos y con una confusión de mensajes que se están mandando entre unos y otros que yo creo que el Partido Socialista no se ha ubicado y no sabe ahora mismo qué es lo que quieren. Hasta que no decidan qué es lo que quieren hacer y qué proyectos quieren tener dentro de España van a tener esta división interna. Y entrando en detalle de lo que tú estás planteando, de hecho diferentes mensajes, ¿creéis que hay diferentes almas, diferentes sensibilidades dentro del Partido Socialista? Unos más... diferentes almas, vamos a dejarlo ahí. Bueno, yo creo que en principio si preguntáramos a todas las personas que votaron al PSOE, vamos, estarán flipando en colores con todo lo que ha ocurrido, en este sentido. Y vamos, creo que estarán... vamos, no conozco... sí conozco a alguno que otro, pero... y conozco a alguno que sí que apoya lo de la dimisión y todo esto que sea... todo este golpe de estado interno que han tenido en el PSOE. Pero yo creo que la gran mayoría, o bueno, si preguntarán a los militantes, que es lo que se va a intentar ahora, supongo, y bueno, no sé, de lógica que sea, ahora a mí, la gente yo creo va a estar más al lado de Pedro Sánchez. Incluso ayer escuché lo de que a lo mejor si incluso se presentaba otra vez a la seguridad primaria y así todo eso, y es que no me parecería raro que saliera adelante porque yo creo que no solo a ojos de los que estamos fuera, sí que se ha visto un poco ahí como algo como una especie de golpe de estado en el interno, en plan de, bueno, tú no sabes, fuera de aquí, tan elegido de los militantes, pero a los votos de los militantes me los paso yo por donde yo te diga, ¿no? He llegado aquí el ejército de Pancho Villa a arreglar el PSOE y para mí cada vez parece que lo estropean más. Pues no sé. Yo es que, a ver, que hay personas que tienen mucho poder en España y que mandan mucho, eso está claro. Y hay gente que tiene mucha influencia y eso está clarísimo. Pero que yo realmente no creo que ese sea el motivo de fondo, no creo que Felipe González toque el séptimo de caballería con Susana Díaz al lado y de pronto el partido se venga arriba y diga, se acabó, tumbamos esto. Yo creo que eso es un síntoma de una división que hay que es muy palpable. Ahora, esto también tiene muchos factores que hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta el liderazgo de Pedro Sánchez, si ese es el liderazgo que realmente, o es el líder que realmente le hace falta al Partido Socialista o las relaciones que ha podido tener con otros líderes dentro del Partido Socialista, que puede ser un motivo, no creo que sea el fundamental. Hay que ver la relación que está teniendo el Partido Socialista con Podemos y creo que el hecho de los mensajes más de izquierda que está mandando Podemos y el haberle quitado electorado, eso está haciendo que también el Partido Socialista esté dudando de sí mismo, de si realmente está siguiendo el camino que debe seguir o no debe seguir. Y luego está el problema de que vamos camino a unas terceras elecciones y el Partido Socialista siempre se le está identificando, por los medios y por el resto de los partidos políticos, como el principal problema del bloqueo político. Y eso hace que dirigentes que están gobernando ahora mismo, porque si os dais cuenta, los que digamos han sido más críticos con Pedro Sánchez son los que están gobernando ahora mismo. Y esos dirigentes son los que más dudas le están entrando de, se están creyendo el propio mensaje de que el PSOE es el bloqueo de España y le están entrando dudas de si están haciéndolo con esto. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas, que no tienen claro realmente qué es lo que quieren hacer. Claro, que yo creo que el PSOE lleva así un proyecto político real, novedoso o algo por el estilo. ¿Cuántos años? Llevará, no sé qué decirte. ¿Cuatro o cinco años? Sí, no sé, yo me diría mucho más atrás. O sea, me refiero, para mí el proyecto político del PSOE lleva siendo el mismo muchos años. Luego parece que, o sea, bueno, sin ser tan dramático, pero sí que, bueno, parece que Zapatero le dio otro aire, pero luego de Zapatero hasta ahora han estado un poco con un mismo mensaje, tampoco ha cambiado mucho. Y Pedro Sánchez ha estado ahí entre dos aguas en el quiero-no-puedo este de, bueno, un poco yo creo que, o sea, sí que, o sea, en cierta manera el PSOE, si analizas lo que ha pasado en ayuntamientos y demás, pues sí que se ha sabido adaptar a las circunstancias de lo que tú comentabas de la aparición de Podemos y demás, ¿no? Pues al final se han llegado unos acuerdos y tal. Y luego lo que habría que analizar es si ha sido simplemente por pura y dura supervivencia o realmente porque se han sabido adaptar, ¿no? Claro, pero eso dices tú de saberse adaptar del Partido Socialista. Claro, siempre se ha visto como el garante de la izquierda, ¿no? El gran partido de la izquierda, pero ha habido en ciertas ocasiones, en Madrid o en otras partes de España, donde no han sido el partido en el poder, sino han sido en la muleta, como izquierda unida antaño, ¿no? Entonces esto también la ha hecho mella al Partido Socialista. Pero aunando en lo que tú decías, ¿no? En las causas, posibles causas de esto y que quizás Pedro Sánchez no era el líder que muchos ven o que deberían ver para el Partido Socialista, muchos han teorizado que la debacle del Partido Socialista en gran medida ha sido por Pedro Sánchez y su mala gestión. Pero, ¿crees que eso es cierto? ¿Que ha habido una mala gestión del Partido Socialista por parte de Pedro Sánchez y que además ha hecho que los votantes de izquierda o socialistas le retiren su apoyo por él? Yo no estoy de acuerdo con eso y no creo que el problema sea Pedro Sánchez. De hecho, como bien habéis dicho, Pedro Sánchez ha sido un candidato elegido por la militancia, el primer candidato elegido directamente por la militancia. Y yo creo que ese factor ha hecho que Pedro Sánchez intente unificar un poco el discurso político en toda España y adaptarlo un poco a toda España, a todo el territorio. Porque queramos o no, el territorio en el sur de España es distinto al norte de España y hay distintas sensibilidades y yo creo que Pedro Sánchez, en ese sentido, ha unificado un poco más la política, hacerla más adaptable al territorio español. Ahora, eso no significa que luego el problema, yo creo que han visto el resto de dirigentes políticos, ha sido los bandazos de no me postulo como candidato, ahora me postulo primero con Ciudadanos, luego, bueno, lo voy a plantear con Podemos también. Y yo creo que eso ha sido lo que ha creado más desconfianza, que llegó un momento que no se sabía muy bien esa directiva, qué es lo que estaba planeando y qué es lo que quería hacer. Y yo creo que ahí es donde ha empezado la desconfianza con él. Pero claro, la directiva, o sea, cuando tú dices primero con Ciudadanos, después con Podemos, claro, también el Comité General del 29 de diciembre, bueno, de diciembre de 2015, tampoco le deja mucha movilidad a Pedro Sánchez. Usted le dice, no ha podido manejar bien la situación, pero tampoco ha tenido cómo. No ha tenido casi las manos atadas, ¿no?, de cómo moverse dentro del espectro político en España, ¿no? No ha sido libre, por ejemplo, de pactar con Podemos. Bueno, yo no conozco exactamente cuáles son las directivas que le dieron. Yo sé que es verdad que le dijeron con Podemos pie de plomo porque hay muchos socialistas que no le gusta la política que está haciendo Podemos. Y lo ven también como su principal rival porque están haciendo una izquierda que para muchos dirigentes del PSOE no les gusta, esa izquierda. Y seguramente le pondrían muchas trabas y le dirían, cuidado con quien pacta a la hora de hacer gobierno porque ya nos ha pasado otras veces y eso hace mucho daño al partido. ¿Que eso ha sido dificultades para que él pudiera ser un gobierno? Pues sí, seguramente sí. Pero vamos, yo cuando vi el acuerdo que hizo un ciudadano, por ejemplo, él decía que Podemos podía incorporar medidas que creyeran oportunas. Ahora, que el margen de participación que le daban a Podemos ahí era mínimo y al final Podemos se sentía como que no estaba integrado dentro de ese acuerdo, pues seguramente. Pero vamos, no sé hasta qué punto el Comité Federal ha condicionado de una forma espectacular que él pudiera formar a gobierno. Si quiere, bueno, para algún dato porque lo estoy buscando e intentando documentarme, ¿no? El tema de la resolución de diciembre de 2015, ¿no? En uno de los párrafos dice esa responsabilidad de formar gobierno y ese interés general hacen que rechacemos de manera tajante cualquier planteamiento que conduzca a romper con nuestro ordenamiento constitucional y que amenace así la convivencia lograda por los españoles durante los últimos 37 años. La autodeterminación, el separatismo y las consultas que buscan el enfrentamiento solo traerán más fracturas en alguna sociedad ya de por sí dividida. Son innegociables para el Partido Socialista la renuncia a estos planteamientos en una condición indispensable para que el Partido Socialista Obrero Español inicie un diálogo con el resto de formaciones políticas. Es decir, aquí ya le está diciendo, simplemente para hablar conmigo tienes que decir que ni siquiera haya una consulta, digamos, para cuestionar el ordenamiento territorial de España. Entonces, claro, si ni siquiera te deja plantear hablar con Podemos sin que Podemos diga, vale, vale, pues en Cataluña nada, vale, vale, vale. Lo que yo sepa Podemos es algo más que un referéndum, ¿no? Porque si no... Claro, pero lo que plantea... Y tú sabes que ha conseguido Podemos, ¿eh? Simplemente. No, no, no. Porque yo en parte, yo estoy de acuerdo con ese discurso, pero bueno, que si reducimos Podemos al querer aplicar un referéndum, pues eso diría muy poco de Podemos. O sea, si él no quiere participar en un acuerdo de gobierno es por el hecho de que dos millones de personas no quieren un referéndum y ellos sí, y como eso ya no es, ¿es innegociable? No, no, es que es justamente al revés. El Partido Socialista diciendo, o me dices que a eso no ya, o ni siquiera te hablo. Sí, pero que es lo que te digo, que para un gobierno hay mucho más aparte de eso. Claro, hay mucho más, pero ya están poniendo ahí la pica. Entonces, también habría que hablar de la tradición del Partido Socialista, como también reconocer la autodeterminación de los pueblos de España. Claro, pero es que a mí es que estas cosas me hacen mucha gracia, porque es que si Pablo Iglesias después de las elecciones sale en un discurso y plantea sus primeras cinco líneas rojas, ¿quién está poniendo la pica? ¿El Partido Socialista porque dice que no va a permitir la autodeterminación? ¿O el otro que nada más terminado las elecciones dice sus cinco líneas rojas? Pues el otro ha puesto cinco picas. Es que lo que ha dicho es, yo planteo estos cinco puntos, transversales para hablar. Yo tengo mis cinco líneas rojas, y son estas, estas y estas. Es que claro, cinco líneas rojas ya tú estás con... Yo creo que esos son cinco picas que tú estás poniendo ahí. Yo creo que los otros simplemente hablan de la unidad y que no creen en un derecho a autodeterminación. Eso no son picas. Yo creo que eso no sea... Eso para mí no es incapacitar a un político a negociar con un partido político. Simplemente que estás poniendo unas condiciones. Pues no sé. Yo es que eso lo veo lógico. Bueno, pero las líneas rojas tampoco evitan... O sea, no te están diciendo que no te sientes a hablar, que es lo que también pasó, ¿no? Si podrían decir, tengo mis cinco líneas rojas, pero es que después de eso te puedes entrar igualmente a hablar y todas las líneas rojas se pueden a lo mejor borrar un poco o pintar un poco en discontinuo. O sea, me refiero a todo negociable. Solo que a partir de eso como que no se ha hablado. Y no solo eso, sino el veto mutuo, ¿no? Todo esto que ha habido entre Ciudadanos y Podemos. Y al final yo creo que todos, si nos remontamos a las primeras elecciones, a las de diciembre, yo creo que al final reside el principio de los problemas en las rabietas que han ido cogiendo unos y otros, ¿no? Porque yo creo que cuando la primera vez que compareció después de ahora con el Rey cuando lo iban a proponer a Pedro Sánchez y estaba súper abierto a... O sea, yo lo vi, bueno, la presidencia que yo tuve es que estaba muy abierto a una negociación con Podemos antes que con Ciudadanos incluso. Y tal, y cuando empezaron a decir ya que Pablo Iglesias había sido bastante mal afortunado por mi parte, bueno, creo que no debió hacer lo que hizo de decir ya cómo va a ser el gobierno y todo eso, pues ahí, de una disposición buena que creo que había, ya hizo que el Partido Socialista o Pedro Sánchez dijera, pues ahora o mando o yo dirijo esto, aquí tú no vas a más decir lo que yo digo. Y mientras tanto Pablo Iglesias sigue en su burra, la burra de Pablo Iglesias que es la de siempre, que eso lo hace que genera problemas y con su actitud pues al final salta, levanta la polla hasta ahí. ¿Pero creéis que es tanto eso como el hecho de decir Podemos, aunque verdad, con quizá un exceso de escenografía, pero que también hay una cierta prepotencia por parte del Partido Socialista diciendo, oye, que yo soy Partido Socialista, tú a mí no me vas a marcar los tiempos, los tiempos los marco yo, que soy el garante de la izquierda en Occidente? Sí. No. Es que ahí... Yo es que, es que, o sea, si hablamos, si hablamos de un tío que sale de pronto, convoca a los medios y dice, yo le voy a dar, yo voy a ser vicepresidente, voy a ser no sé qué y voy a tener estos ministerios, y eso lo llamamos a un exceso de escenografía y el decir, tengo un acuerdo, colabora con lo que puedas, pero lo único que te digo es que no vamos a meter dentro del acuerdo, el derecho a autodeterminación, eso lo llamamos, el garante de la izquierda, fíjate tú la diferencia, un tío sale diciendo, hace su gobierno ya, dice, no, aquí vamos a repartir los ministerios y yo voy a ser vicepresidente, y eso es un exceso de escenografía, y luego el otro dice, venga, vamos a sentarnos a ver, y ya eso es como... Pero el otro dijo, vamos a sentarnos a ver, pero eso, ¿no podemos hablar de eso? Es que nunca se llegó a hablar de eso, ¿eh? Sí, sí, pero... No, no, nunca se llegó a hablar, se quedaron en las puertas giratorias, ¿eh? Es que nunca se llegó al punto, al último punto de qué pasa con Cataluña, eso siempre se ha puesto en todas partes, es que el problema es Cataluña, el problema es Cataluña, el problema es Cataluña, pero que no se llegó ni siquiera a hablar de las puertas giratorias, ese era el segundo punto, pero no se llegó, se hablaba del quinto sin haber llegado a seguir al segundo. Ese es el problema. El exceso de escenografía de por mucho, vamos, no solamente por partidos o de Liza o Podemos, ¿no? No, todos le han puesto mucho arte dramático a esto. Claro. Pero vamos, que yo creo que aparte de todos esos ya malos comienzos que hubo, el momento que deciden sentarse, es que, vamos, si de verdad quiere ser el galante, o el galante como decís de la izquierda, el PSOE, ¿no? Un civil con Franco y el galante del Morales. Por eso quizás no se ha entendido muy bien, pero es lo que pretendía hacer. Pues bueno, pues si quiere ser la representante de la izquierda, ¿no? De España, tendrá que pactar con la izquierda, intentar hacer primero un pacto con la izquierda, ¿no? Hacer lo que hizo, ¿no? Primero con la derecha y ahí ya empezaron las dudas. También habló la representante de Ciudadanos, ¿no? En la Universidad esta de Navarra, creo que era, o Pamplona. Sí, Pamplona, Navarra. Diciendo que su principal objetivo era que Podemos no llegara a un gobierno con el Partido Socialista, y lo logró. Sí, 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 totalmente. Partimos de esos vetos en los que, me refiero, entonces el Partido Socialista ha pactado con un nuevo partido que tiene totalmente vetado al otro, y al mismo tiempo, bueno, Podemos dice, no, no, no lo debemos vetado, pero hay cosas súper incompatibles. Pues es que al final ha sido una locura de que nadie quiere dejar al otro gobernar y que realmente si todo se plantea, es que mira, yo no soy, no me gusta nada Ciudadanos y creo que no tiene nada que ver con lo que pienso y nada por el estilo, pero sí que hay ciertas medidas que para hacer una legislatura corta, de lo que se ha hablado también en algunos momentos, con una serie de medidas como puede ser lo de echar para atrás la ley laboral y algunas otras medidas que se pueden hacer y todos están de acuerdo, pues eso, es que ni para eso se han querido presentar, ni hablar, ni nada, es que es como en plan una pescadilla que se muerde la cola y eterna. Bueno, intentando... Yo creo que eso al final, lo que eso al final ha hecho, pues eso que el PSOE al final ha sido el más desgastado, porque los otros son los que tenían minoría y el PSOE, como al final tiene también ese sector de lo que hablábamos al principio, tan tradicional, pues les han entrado de la cojona y de repente han dicho, pues nada, ha tomado por saco este hombre de aquí y ya está. Bueno, para seguir, bueno, lo que quería comentar, ahondar en el tema esto de Pedro Sánchez y de su gestión, ¿creeis que ha sido tan mala como para perder tantos votos? ¿Ha perdido muchos votos el PSOE desde que está perdido Sánchez? ¿Tenéis esa sensación? ¿O creéis que el votante medio del PSOE tiene esa sensación de que con Sánchez se han perdido votos del PSOE? Yo creo que no, yo no, además no, quien quiera culpar a Sánchez de los resultados que tiene ahora mismo el PSOE es que quiere simplificar tanto el problema que realmente no quiere resolverlo. Eso no es, pero yo sigo pensando que el hecho de sustituir a Sánchez no es porque se esté culpando de los malos resultados. Ha tenido malos resultados teniendo en cuenta si consideramos un contexto bipartidista, pero que estos resultados se veían venir desde lejos y dentro de lo que cabe, pues ha aguantado bien el tirón. En las segundas elecciones le daban como tercer partido tercera fuerza, al final aguantaba como segunda fuerza. No era fácil, está en un contexto muy complicado, a los cuales todos esos dirigentes que lo han criticado nunca se han visto. Y yo creo que en ese sentido lo ha hecho bien y yo no creo que el problema sea Sánchez ni nada por el estilo. El problema es más ideológico de convicciones y de crear un proyecto claro en el cual tú vaya todo el partido a una, lo defiendan y sepan perfectamente qué es lo que quieran hacer y lo defiendan hasta el final. No sé, para mí sí que hay como una especie de... No sé, no me ha gustado tampoco ser muy mal pensado, pero sí que me dan sensación, y por lo que he oído y he leído por ahí, hay una de las teorías de que realmente había ya unas negociaciones más o menos avanzadas con Podemos, ¿no? A pesar de todo esto. Y yo incluso he oído, o si lo he soñado me lo decís, que incluso Convergencia Democrática sí que habían dicho en plan de que no pone como imprescindible tampoco lo de que se hable de referéndum como ya y ya. Sí, eso fue un globo sonda que le lanzaron a Esquerra Republicana de Cataluña que dijo bueno, pues si a ti no te importa, a mí sí me importa. Pero bueno, me refiero que, o sea, como que había una actitud, había un silencio, hemos tenido un montón de semanas de silencio de lo que están. ¿Están hablando o no están hablando? Pero yo creo que sí que había, porque he oído a algunos periodistas, algo que se está medio fraguando. Y sí que me merecería una posible teoría de que estuvieran más fraguados de lo que creíamos y dijeran esta gente. Alberto Garzón. Alberto Garzón ha declarado, no sé si hoy o este lunes, que habían hablado ya con Sánchez, emplazándolo a esta semana a hablar sobre el tema. Claro, una reunión que no se producirá por causas obvias, ¿no? Pero que ya, aparentemente, habían hablado en ese sentido. Pero no sé. También he escuchado el tema de este, que ya habían redactado los acuerdos, o sea, los acuerdos no, las condiciones de que le pondrían al Partido Popular, al Partido Popular para darle una abstención. ¿Qué pensáis de eso? ¿Cree que ese es el futuro de este asunto? Que al final le den una abstención al Partido Popular y pueda haber desbloqueamiento, desbloqueo de esta situación y el Partido Popular pueda gobernar con algunas condiciones pactadas con el Partido Socialista. Pues, sí, puede ser una de las opciones. Hoy, vamos, visto ya después del espectáculo lamentable Bochus Noso, que se vivió con la retransmisión ahí de la sexta, que parecía una telenovela más que un reportaje político. Además, los de personajes que se dieron ahí, se reunieron allí en la puerta, que yo pensé en ese momento, madre mía. Faltaba el mocito feliz, ¿no? Por favor. Lamentable. Después de esa imagen, si tú te vas a una tercera elección es suicidarte, que yo muchas veces, si tú crees en un proyecto y tienes la convicción de ese proyecto, muchas veces dices, ¿por qué tengo que renunciar a ese proyecto y a ese gobierno? Que yo creo que es el mejor y porque decidan los ciudadanos. Pero es que el problema es que ya está tan distorsionada la democracia ahora mismo en España y el voto después de dos elecciones y ya iríamos a una tercera, que yo creo que sería de todo menos ejercer la democracia. A saber, el grado de abstención cabría. A saber, los resultados distorsionados totalmente que se producirían. Y ya llegando a ese punto, yo creo que lo menos malo es ponerle una serie de condiciones bastante rígidas al Partido Popular y darle atención. ¿Qué pasa? Que ahora el Partido Popular puede jugar la baza de decir, yo no me pongo en muchas condiciones porque nos vamos a tercera y el culpable eres tú. Para la sociedad ahora mismo, para los españoles, tú eres el culpable. De hecho, yo tengo 40 casos de corrupción y tú sigues siendo el culpable porque como eres muy torpe, pues ya está, nos vamos a las elecciones. Vamos a dejar que no solamente hay torpeza en el Partido Socialista, ¿vale? Tampoco son aquí... Hombre, pero en ese sentido han sido súper torpes, porque si tú das un espectáculo así, si tú quieres pretender gobernar un país y dar un espectáculo de esa manera, yo no sé quién es el que quiere confiar en ti o quién sería capaz de confiar en ti. Pero bueno... No sé si habéis escuchado las declaraciones de... La que va a elecciones de nuevo, mayoría absoluta de calle y tenemos cuatro años aquí de diversión absoluta. Habéis escuchado las declaraciones de Borrell diciendo que si esto es un golpe de Estado lo ha hecho un general chusquero. Después ha dicho que ni siquiera era un cabo, ¿no lo habéis visto? Sí, sí, un poquito. Y pensando en lo que decía Javi, yo creo que lo más evidente que el PP puede pensar pues nada, hago elecciones y he destruido el PSOE. Pero por otro lado yo creo que no le interesa porque ellos prefieren que esté el PSOE ahí, se mantenga la posición. Entonces, porque Podemos como oposición, si todos o una gran mayoría de votos del PSOE se va para Podemos, eso sí que sería, bueno, o la idea de los que creen en el movimiento Podemos es que de verdad se haga una posición dura y real, ¿no? Y eso al PP no le interesa, le interesa un partido más bien como el PSOE, pues mucho más centralizado, como a ellos le gusta decir. Y bueno, por eso yo creo que sí que les interesará hacer un pacto, un pacto de abstención, pero vamos, que también el PSOE si fuera como tiene que ser o por fin quiere demostrar que es esa izquierda, ¿no? Pues sí que debería poner unas condiciones tipo revocar la reforma laboral, por ejemplo. Me parecería una perfecta forma de decirle al PP, mira, aquí estamos y esto es lo que hay. Vamos, creo que no se va a producir algo así. No lo creo. Y creéis que, aún siendo, bueno, con estas condiciones, ya hablamos de hipotesis, ¿sería el Partido Socialista el partido de la oposición? Habiendo favorecido que el PP sea el partido en el gobierno. ¿Con qué argumento, con qué, cómo justifica que tú eres el partido de la oposición cuando ha propiciado que ese partido esté en el gobierno? Bueno, Albert Rivera también decía lo mismo. De hecho, el mensaje que le daba Albert Rivera a Pedro Sánchez es, permite que gobierne, que gobierne en minorías y le vamos a hacer que, digamos, vamos a hacer la vida imposible, ¿no? Pero vamos a hacer oposición útil. Es complicado, es complicado. ¿Tú cómo gestionas eso? Pues es muy complicado el hecho de decir que tú has aceptado un gobierno y luego vas a poder... De hecho, Pedro Sánchez, en su discurso, que fue muy coherente, decía, vale, ahora permitimos el gobierno y cuando lleguen los presupuestos del Estado, ¿qué? ¿También vamos a ser nosotros culpables del bloqueo? Y cuando llegue una reforma con la que no estamos de acuerdo y somos los únicos que estamos en contra, también somos los responsables de ese bloqueo, es que ahí donde está el mensaje ese que se ha instalado dentro del Partido Socialista, que es el que yo digo que es uno de los grandes motivos. Es que tú un partido solo no puedes ser el culpable del bloqueo institucional y de gobierno. Como ya se han creído eso, ya se ven en la obligación de decir, vamos a quitar ese bloqueo y a partir de ese momento a ver lo que hacemos y cómo actuamos para ser una posición útil, que no sé todavía cómo la van a hacer, la verdad. Bueno, para mí lo tiene bastante crudo, ¿eh? El tema... O sea, de que eso sea real o se lleva a cabo algo efectivo, no sé si es sentido. No sé. La verdad que yo ya... El PSOE ha dejado demasiado sus vergüenzas al aire, ¿no? Y va a estar complicado que se pueda hacer algo que se vea, ¿no? Pero bueno, no sé, hoy también he oído al Fernández este de Asturias, el que está de responsable de... De la gestora. De la comisión, de la gestora, eso es. En plan de, bueno, que si hay terceras selecciones, traerán un tío muy potente, una persona muy potente, ¿no? No, ese lo ha dicho. Creo que lo ha dicho. ¿Lo ha dicho de Asturias? No, creo lo ha dicho de Castilla y la Mancha. Ah, García Paje. Paje, Paje, Paje. Lo ha dicho García Paje, eso es. Verdad. Y eso, sí, sí, bueno. Con todos los respetos, ¿no? Será un poquito ridículo, la verdad. En plan, cuando intentas sacar pecho y se ve todo el mundo que dice tú... Bueno, si tú lo dices. Pero no es creíble, ¿ves? Es que en ese punto ya no es creíble, ya es... Incluso ridículo, ¿no? Que plantees esto en plan... Y yo más, ¿no? Yo la tengo más grande. Porque básicamente es esto. Yo la tengo más grande. No te metas conmigo que yo la tengo más grande, ¿eh? Y eso que... Y al final lo que también dice un poco Javi es que nos tienen entretenidos con la mentira esta que se han creído al final el PSOE de que es responsable del bloqueo, ¿no? Y, joder, es que si nos remontamos hace un año, cuando estábamos ya en la primera campaña electoral de todo esto, se les llenó la boca de decir a Ciudadanos y a PSOE lo de nunca pactaré un gobierno con Rajoy, solo si Rajoy se quita, tal. Y ya Ciudadanos ya ha pactado con PP, sin que Rajoy se haya ido. Y al final ha dimitido antes Pedro Sánchez que Rajoy, pero esto es que es de locos. Es solo pensar en plan de, por favor... Y el PP, lo mejor de todo esto, es que el PP no está haciendo nada. Ni dice, ni desdice. O sea, está callado esperando y todo está explotando a su alrededor y ellos están contentos. Es que se lo están poniendo en bandeja. Vamos. Es que yo siempre... Tú sabes, Evo, que yo siempre te he dicho que el Partido Popular es el partido político más listo que hay en España y más inteligente y su estructura política, su asesor, tienen que ser los mejores del mundo. Porque es increíble. Es que es increíble. Venían de gobernar de cuatro años, con los recortes que han hecho, con las políticas que han hecho, con la de manifestaciones que se le han y la de movilizaciones que ha habido, que yo creo que es imposible que ese partido volviera a gobernar España. Pero aún así, en medio de esta segunda investidura, tienen siete u ocho casos de corrupción. No sé. Tienen medio partido político investigado. Y aún así, van a gobernar y nadie está hablando ni de los recortes, ni de la corrupción, ni de nada. Se está hablando de la crisis del Partido Socialista, de que ha dimitido Sánchez y que si nos tenemos que abstener para que gobiernen otra vez, de nuevo. Es que ahora, bueno, es que realmente, si tú lo hablas, también el Partido Socialista le está haciendo el juego. Porque ahora empezaban los juicios, de hecho, de la tarjeta Black, de la Gurtel... No, bueno, y la Gurtel también. Por eso te digo que son muy torpes. Son muy torpes. ¿O hay una suerte de sincronización? No, no, no. Eso es como... Es que usted tiene... Yo creo que veis demasiadas películas. Os gusta mucho el tema de las conspiraciones, igual que el de este, como dice Podemos. La generación del 78, ¿no? Esto de... Sí. El régimen del 78. El régimen, eso. El régimen del 78. Que os gustan, de verdad, los términos estos sin policíaco y de conspiración política. Hasta donde yo sé régimen es un término de ciencia política. Están ahí las grabaciones del ministro de Defensa en Cataluña. Hay cosas oscuras, tal, para manipulaciones de información. O sea, y eso no es ciencia ficción. O sea, a ver, hay cosas así. Es que eres muy paranoico, Javi. Hola, hombre. Es verdad. Y hablando de lo del régimen del 78, régimen es un término de la ciencia política. O sea, no es que sea... Sí, pero llega un momento que nos apoderamos tanto de los símbolos, de los hechos históricos, que yo ya tengo la sensación de que cada vez que me pasa algo bueno ha sido por el 15M y cada vez que me pasa algo mal ha sido por el régimen del 78. Porque tú te pones a leer los tuites de los dirigentes de... de Podemos y cada vez que hay una crisis o algo así es por el régimen del 78. Y cada vez que hay algo positivo o ellos ven que hay algo positivo, esto lo ha conseguido el espíritu del 15M. A ver si pasamos ya al régimen del 79 y cambiamos. Se lo acabó mucho el régimen del 2011 o lo sigo por el 15M. Era broma, era broma, era broma. Pero te quiero decir, no creo que sea tanto, sí, pero es verdad que cuando planteé Podemos de que hay un colapso de las instituciones del 78, ¿no? De estos... Vamos, porque el 78 digamos se diseñó este bipartidismo, ¿no? PSOE-PP o PSOE-UCID. No, no, no. El bipartidismo no. Este mecanismo de corrupción y de conspiraciones políticas que nos ha llevado a este punto. Porque esto ha sido... El régimen del 78 fue una mesa donde se empezaron a planear las conspiraciones para manejar España durante 40 años. No te pongas gracioso, te quiero decir, y es cierto, que esta alternancia en el poder no es sana y propicia el tema de que haya corrupción. ¿O no lo crees? ¿O crees que es muy sano que en Andalucía lleven, desde que hay autogobiernos, solamente partidos socialistas? ¿Qué habrá ahí debajo de la alfombra? Sí, sí, pero si yo estoy encantado de que tengamos cuatro partidos políticos que tengan gran presencia dentro del Congreso, si es que yo estoy encantadísimo, si esto es lo más democrático que hay. Y si hubiera más diversidad, mejor. Pero cuando te encuentras que esos cuatro partidos políticos no son capaces de mirar un poquito más, más para fuera de sus puertas y llegar a acuerdos, que digamos que sean razonables dentro de lo que defienden, porque si está claro que hay una división de la sociedad y le dan mucho poder a cuatro partidos, quizás es que lo tuyo no ha convencido a la mayoría. Y quizás hay que ver por dónde se sale ahí. Sí, yo estoy encantado con este panorama. Ahora, que has decepcionado, yo creo que todo el mundo te puede decir que esto, que iba a ser lo más democrático, iba a regenerar el país, al final ha sido una gran decepción. No sé si estás hablando de los cuatro partidos o de Pedro Sánchez llegando al poder. No sé, yo creo que me desviaba un poco. Bueno, yo quería hablar un poco también del tema de Colombia, pero vamos, nos quedan nueve minutos escasos. Sí, bueno, voy a poner un audio rápido, ¿vale?, de un minutito y seguimos hablando, ¿vale? Como presidente, conservo intactas mis facultades y mi obligación para mantener el orden público y para buscar y negociar la paz. El cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo sigue vigente y seguirá vigente. Escucho a los que dijeron no y escucho a los que dijeron sí. Todos, todos sin excepción, quieren la paz. Las FARC-EP mantienen su voluntad de paz y reiteran su disposición de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro. Al pueblo colombiano que sueña con la paz, que cuente con nosotros. La paz triunfará. Bueno, para hacer, bueno, ponernos un poquito de antecedentes, no. Solamente un 37% de la población, un 37% de la población ha votado, de los cuales un 49,8% ha votado que sí al acuerdo entre las FARC y el gobierno de Colombia y un 50,2% ha votado que no. Parece ser que los que han votado que sí son, sobre todo, aquellos que han sufrido más de cerca esta problemática de la guerrilla y los que no, aquellos que están en unos núcleos poblacionales más grandes y no han sufrido tanto esta guerrilla. ¿Qué pensáis del resultado? ¿Creéis que es a tomar en cuenta, habiendo solamente participado un 37% de la población? Para mí, vamos, no debería, no puede tenerse en cuenta nunca. Es un resultado ínfimo. Habrá que no ser, o sea, no representativo de la sociedad. A mí me pasa un poco igual, o sea, yo soy también muy radical con este tema aquí. Incluso cuando aquí se vota un 60% en las elecciones solo, me parece poquísimo. Tendría que votar por lo menos el 70% para arriba, mínimo, para que podamos decir, mira, ha venido gran parte de la población a votar, ¿no? Pues son 37, pues para mí es irisorio. Pero por eso no sé si vendrá de, o sea, me hace pensar de hasta qué punto eso es una preocupación realmente ahora en la sociedad colombiana o si no se ha votado por miedo aún, o no sé realmente cómo son las tensiones ahora mismo ahí. No sé si vendrá el pobre ahí o no. Pero por eso no me puedo ya casi ni plantear lo que ha salido de votación, que ha sido eso, un 50 y poco por ciento, ¿no? Pero igualmente, en el caso de que sí que hubiera habido una mucha, o sea, mucha participación y si hubiera sido el resultado, vamos, un 51% para algo plebiscitario de estas características, igual que podría ser el referéndum de Cataluña, ¿no? Por ejemplo, me parece que no puede tomarse con un porcentaje tan bajo, ¿no? Tiene que estar sujeto a un setenta y tanto, setenta y cinco, a partir del setenta y cinco por ciento o algo así. Algo muy representativo, vamos. ¿Tú qué piensas, Gavarro? ¿Javi? ¿Estás ahí? ¿Se nos ha ido? ¿Hola? ¿Hola, Javi? No le interesaba el tema. No le interesaba el tema y se ha ido el pobre. Yo creo que estaba, pero bueno. Nada, podemos seguir hablando de conspiraciones. Sí. Pero bueno, y aunando en la cuestión, ¿creéis que a dónde va esto abocado? Porque tanto unos como otros han dicho que el alto fuego sigue adelante, pero tendrán que redefinir el acuerdo entre las FARC y el gobierno de Colombia, porque tal como está ahora mismo no es muy atractivo para la población, vamos. ¿Qué piensas, Javi? Sí, no, soy el único, ¿no? Sí. No, la verdad que no. Sí que debe hacerse sobre otros parámetros en los que supongo que es que ha habido ciertos, o sea, como que debe ser un acuerdo insuficiente, ¿no? En el que probablemente no, a la gente que pide un poco la rendición de las FARC, ¿no?, o el que querrá también pedir tanto perdones como un arrepentimiento real, una forma de que pueda satisfacer a toda la sociedad que ha estado perjudicada por esto, no solo que hayan sido víctimas de su terrorismo, sino también la gente de la propia sociedad colombiana, ¿no? Y debe ser que hay mucha falta de eso en el acuerdo, solo sé un par de aspectos, pero sí como que, por lo que he oído, como que era un poco insuficiente en ese sentido. Pero, bueno, por otro lado también he oído en plan de simplemente, pues, que hay mejor que la paz, ¿no? En plan de, o sea, a lo mejor es algo insuficiente, pero si es una forma de cerrar este tema, pues a lo mejor sí que hubiera interesado que todo el mundo hubiera ido masivamente a votar sí por la paz, da igual en los términos, queremos acabar con esto y ya está. Pero por eso, como nos pillan un poco lejos, suena a mí en concreto, creo que no sabemos tampoco la sensibilidad con esa situación, ¿no? Con esa situación, ¿no? Porque no sé si es comparable a ETA aquí. Claro, que tampoco se ha escuchado mucho aquí esto por el tema quizás también de ETA y los paralelismos que pueda haber. No sé si Javi nos está escuchando, Javi Gavarro. He vuelto, he vuelto a la vida. Nos hemos parecido para siempre. Vamos ahí. Dale ahí. Pero que te decía, ¿crees que es representativo este 37% de participación, de los cuales el 50% ha y el 49, bueno, el 50,2 ha votado que no y el 49,8 ha votado que sí? Yo que haya esta participación me lleva a la reflexión no la que ha dicho Javi. O sea, si aquí no tiene repercusiones, ¿cómo puede ser que allí, que es un problema que ellos tienen en conflicto, cómo es que puede ser que vote nada más que el 37% de la gente? Es algo que me sorprende, ¿no? Porque aquí en verdad que percibimos un poco el problema, pero hemos escuchado mucho hablar de la FARC, del conflicto que hay allí armado. Se percibe más el tema de Venezuela y eso. Sí, bueno, también aquí de Venezuela también nos llega información. Pero, no sé, yo creía que era un conflicto de una gran magnitud y, por tanto, que cuando hay un acuerdo de paz yo lo veo como un hecho muy relevante. Y que haya votado el 37% de la gente es lo que a mí me confunde un poco. A lo mejor allí tampoco se está percibiendo como un gran problema, porque o eso o no tienen una actitud de referéndum y de democrática en el hecho de, para votar algo tan importante. No puede ser un acuerdo de paz. Pero a lo que tú me preguntabas, si vota el 37% de la gente, está claro que esos resultados no tienen validez ninguna. Me agrada que estemos de acuerdo. Bueno, si queréis, lo dejamos aquí. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo los tres? Sí. Sí. Hemos tenido que cruzar el charco para ponernos a... Ya, ¿eh? Pero no en Venezuela. Seguro que hay algún tema conspiratorio que no hemos comunizado con él. Claro. No, yo tengo una teoría. Yo tengo una teoría. Si esto lo hiciéramos en un bar con una cerveza, llegaríamos a más acuerdos. O te... Sí, seguramente. No te lo voy a negar. Seguramente, bueno. Me estoy planteando... Algo firmaríamos en la sociedad. El otro día, bueno, ya estaba un poquito ya de... Antes de cerrar, no quedó un minutito justo. Pero el otro día, hablando con otro colaborador, decía, tenemos que hacer una cena y conocernos. Y así será más fácil contradecirnos en el programa y tirarnos de los pelos. Bueno, porque con la confianza de Asco es más fácil, ¿no crees? Que habría más canciones... ¿Eh? Va a soltarnos un poquito más. Claro. Porque veo demasiado buen rollo aquí. Yo quiero aquí cuchillos volando. Pues tienes que pasar las fichas de cada uno. Los antecedentes de cada uno, ¿no? Claro, claro. Este del Madrid, este del Barça, este del Betis, este del Sevilla. Claro, claro. Todo eso. Y ya a cada uno le ponemos los prejuicios y ya, es decir, lo jugamos más fácilmente. Bueno, señores, pues muchas gracias por esta semana estar con nosotros. Esperemos veros pronto y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 1, 2, 3 1, 2, 3 Sing along with me Can you hear that beat over everything? Can you hear that beat over everything? Sing along with me Oh, I'm sorry. Gracias.